Hola a todos y venimos a un nuevo video de Plug-Ink Evolved, espero que lo disfrutéis, yo soy Isdobo87 y antes de seguir con el video ya sabéis que le den like y que suscríbete al canal si les gusta el contenido que traigo Y bueno, como no he encontrado ningún escenario personalizado así atractivo que jugar, voy a seguir con el modo campaña que me falta por jugar el bioarma Entonces a ver, para el bioarma, los temas.adn, reventa bubuja naranja de ADN Los temas.vale Resulta más difícil, más difícil curar tu epidemia, vale, a ver si es verdad Supresión, por si la mosca, estermófilo y traslesión, vale Eh, lo ponemos en modo, por cierto, es todos los trucos que lo que es Ah, vale Vale, normal, packs 12 Vale, tu bioarma acaba de enlacer, para ganar deber evolucionar, pero pagarse por todo el mundo, devolucionar que termine a toda la humanidad Vale, vamos a empezar Vamos a empezar por Filipinas A ver Ahí está, en la isla Filipinas, a ver Que ya habíamos dicho, transmisión lo típico Síntomas lo típicos Y habilidad, esto que es lo que es, comisión genética reduce la comprensión de desbloquear De desbloquear genes letales Restora el poder letal del arma Estos genes con toda la producción de toxina reduce la mortalidad Reduce la probabilidad de desbloquear genes letales, vale No sé yo exactamente, no lo voy a tocar Pues tiene pinta de ser cuando evolucionemos nuestro arma Vale, de momento, oye, de momento va demasiado rápido, ¿no? El bioarma A ver, quito parado No tenía que haber empezado en Filipinas porque tiene solamente puerto Tenía que haber empezado en Indonesia que tiene aeropuerto y puerto Así que vamos a darle una pequeña evolución por mar Qué cagada Ha sido una gran cagada por mi parte Vale Aunque bueno, va de momento bien A ver qué población tiene Filipinas 98 millones, joder Vale, vamos a poner Resistencia a los medicamentos Porque se va a ir sí o sí a Australia Pues sí que infecta esto rápido, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya empieza a haber muerto? ¿Por qué? ¿Por qué empieza esto a matar? ¿Por qué subió la mortalidad? Vale, supuestamente Bueno, aunque tampoco me desagrada que vaya matando gente al mismo tiempo que las infecta Porque así evita que el país pueda empezar a trabajar en una cura A ver cómo va la cosa en Australia Vale, aquí va bien Y aquí cómo va Se ha quedado estancado en uno A ver Echa la mortalidad Sigue subiendo, tío Vale, vamos a ver un poquito la mortalidad, ¿no? Mira, ya empezó a desarrollar una cura filipina Pero claro, eso es lo que yo te digo Que filipina aún así Filipina le va a bajar esto en cuanto sube el número de muertos Vale, a ver, a ver, a ver No me estoy enterando aquí de misa a la mitad Pero bueno Lo importante es que Filipina vaya perdiendo Poder de investigación Vale, a otra vez le ha empezado ya a despegar Aquí también ha empezado ya a despegar Vale, a ver, ya nos han detectado Joder, tío, la mortalidad A ver lo rápido que sube, ¿no? A ver, transmisión Muy difícil, sobre todo en zona árida Transmisión para avión Venga, vamos a ponerlo también Vale ¿Cuánto le queda a la cura? 37 años, vale De todas formas, Filipina de aquí a nada va a empezar ya a perder Poder de investigación médica Vale Bueno, no mata tan rápido en el fondo Porque el número de afectados siempre va subiendo Y Japón igual Y aquí Igual va subiendo a la par Uy, hemos llegado ya a Brasil Ares de janeiro Vale, a ver Va subiendo Oye, pues no va tan mal Como decía Como dice que va matando más rápido A ver No No va tan mal, la verdad Vale, a ver, Filipina ¿Cómo va Filipina? Vale ¿Qué otro país? Indonesia, vale Indonesia que también está ahí a punto Oye, ¿cuánta gente hay viviendo en Indonesia? Joder, 255 millones, joder A ver Síntomas Habilidades A ver, ¿qué podemos tener aquí? Desbloqueaciones letales A ver ¿Qué puedo poner yo, tío? Vale, vamos a subir resistencia al frío Porque de momento no me va No me va tan mal Haciendo Es decir No va tampoco tan mal Va matando al mismo tiempo que va Que se va enfrentando a la gente Ya, vamos a mirarlo en México Viene a ver Bueno, 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 bueno Está llegando esto a todo el mundo Empieza a lo mejor ahí un poco más alto De lo que debería A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Mira, Filipina ya Para investigación médica A tomar por saco Hostia Dos años para la cura Vale A ver A ver, a todo esto Que país Vale, también faltan un montón de ellos Vale A ver, a ver, a ver, a ver Que yo me vaya enterando A ver Esto que es lo que es Lo que reduce la velocidad De futuras investigaciones Vale Es decir, que aquí dice Que va a tardar un año Y 127 días Un año y 200 días Bueno Tampoco una gran diferencia La verdad Vale, mira A ver Indonesia ya Como va Oh, cuidado 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 Que aquí sí que el virus Está ahora matando Más rápido De lo que debería Joder Que la mortalidad No para de subir, tío Es que no veas Vale Aquí lo que me está Empezando a asustar Es que se empiezan A bajar el número De infectados Tío No se están infectando Tan rápido Como deberían Luz de la posibilidad De bloqueajes letales Yo que sé Voy a subir esto Es que me estoy preocupando Porque es que Indonesia la estamos perdiendo Tío Restos de países Sin problemas Ah, no, también Vale Vale, está matando Bastante más rápido De lo que infecta Vale, 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 vale Vale, vale Tengo que subir La efectividad De un montón Vale, yo creo que con esto Ya estaríamos bien Vale, más o menos Parece que va Medio remontando Medio que no A ver Vale, a ver Vale, a ver, a ver Necesito algo Que me suba muchísimo La efectividad Vale, creo que Lo he enfocado más Tiene que haber subido Más el número De infectados Que otra cosa Vale, vale, vale Mira, mira, mira Ya empieza a subir Vale, vale, vale Poquito a poco Cuidado, cuidado Que me están curando ya Tío, cuidado Vale Groenlandia Me va a quedar Tío, no me jodas Vale, mira Aquí por lo menos Ya he subido Vale, vale, vale Me gusta lo que veo A ver, a ver Groenlandia Tío, no No me jodas Groenlandia A ver Vale Y ahora vamos a hacer Groenlandia Y Groenlandia Islandia Tío Vale Me gusta lo que veo A ver País Que con 10 Un tejido cerebral La otra especie Lo cual aumenta Aumenta su mutación Efectividad Y transmisión Por tierra Vale Vamos a darle Más caña A transmisión Por tierra Bueno De momento Rusia sigue todavía Ahí dando por saco Bien Bien Ya caen los países Bálticos Vale A ver Vale Suecia Finlandia Vale Suecia Finlandia ¿Cómo va Suecia? Vale Suecia yo creo que De aquí a nada va a caer Pero tío Islandia Y Groenlandia Islandia Y Groenlandia La que me va a quedar Me cago en 10 Y claro Ya no hay Barcos Que vayan Hacia allí Tío No sé yo exactamente Ah y aquí llegó Pero claro Murieron 11 personas Y aquí llegó No Aquí no llegó Ni de broma No Pues esto No sé yo Cómo lo vamos a hacer Tío Vale A ver Queda un año Hostia Pues aquí está matando Joder A ver Vamos a reiniciar A ver A ver Aquí hay algo que se me está A ver Aquí lo único que tengo que hacer Parece ser es Subir la efectividad Al máximo Vamos a empezar en Indonesia Aquí tiene Ahí está Y ahora A ver Habilidades Bueno habilidades También no voy a subir nada Vale A ver Mortalidad De momento está en cero No Espérate A ver Que me acabo de perder Lo que decía A ver Venga Que si Empezamos en Aquí está Habituada A temperatura Calidad Debe evolucionar Utilizando a él Para contagiar a más gente Ah vale Ay Otra vez Me cago un 10 Tío Que me he saltado Ay De verdad Seré inútil Vale Se habla automáticamente Más fuerte Que le paso el tiempo Puede infectar a todo el mundo Antes de que los portadores mueran Vale 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 Entonces a ver Síntomas Síntomas A ver Tendrán lo menos que empezar a subir La transmisión Venga Un poquito Un poquito Más la efectividad Vale Vale Entonces aquí Más que subir La transmisión Lo que necesitaría Es subir Un montón El tema De Pero claro Necesito Necesito transmitirme Por barco Claro Esto sí o sí Lo tengo que subir Ah De hecho Esto me sube un montón En la efectividad Cosa que me vendría Muy bien Vale Ni tan mal Ni tan mal De hecho Voy a subir Por aire Y ya lo que me voy a centrar Es subir Síntomas A mansalva Ahí está Ah Y también tengo que subir La transmisión De un medicamento Para cuando llegue Astrolia Vale Eh A ver A ver A ver Resistencia De un medicamento ¿Cuánto me pide? Joder 11 puntos Vale Eh Tal Resistencia De un medicamento Vale Hostia En Filipinas Joder Ah no Filipinas 3000 Vale Vale Ya empiezo a subir Los números De muertos Duce la mortalidad Vamos a darle caña A esto Porque lo necesito Claro que tengo que jugar Con ese balance Tío De que afecta El mayor número De personas posible Vale 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 A ver A ver Ojo Ojo A ver Nos paramos A ver Síntomas Más Que me den Mucha efectividad Vale 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 Esto es lo que yo busco Que infecte muchísimo más rápido Vale 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 Ahora si me está gustando lo que estoy viendo A ver Vamos a bajar un poquitín más la mortalidad Y vamos a bajarla aún más todavía Que de momento lo único que se centré En 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 infectar Es lo que yo busco Infectar De momento lo único que busco Es infectar a tope De hecho mortalidad Me da igual Lo que busco es infectar Vale Infectar muchísimo Vale Vale A ver Que era lo otro Tío Es de bloqueaje En el letal Y con el paso del tiempo Vamos a darle un par de cañetas También Y ya que estamos Vamos a subir más Uy Esto me sube mucho La infectividad Bienvenido sea Vale 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 A ver A ver A ver Ahora que tenemos puntos Puedo volver a bajar No Tengo que subir Esto Hoy Aquí no puedo Restaura El poder Letal Del arma Vale Esto es lo que yo buscaba No Pero eso todavía No lo puedo tocar Tío Vale A ver A ver A ver A ver A ver Rápidamente Tengo que subir esto Porque está llegando A los países fríos Y necesito subir Necesito subir La infectividad Pero no La mortalidad No Pues nada Vamos a subir Transmisión Las zonas urbanas Vale Vale Me preocupa más Islandia Vale 88 puntos A ver A ver A ver Habilidad Rápidamente Necesito mejorar Esto Mejorar Esto Para que Para que El virus Se infecte Más rápido De lo que mata A ver Vamos a empezar A subir Por aquí A ver Transmisión No No puedo subir Nada más Y en habilidad Tampoco Vale Me falta Groelandia Que Groelandia Tendrá que caer ya Porque No Todavía no A ver Que país se me falta Ay Groelandia Tío Groelandia Tendrá que caer Groelandia Groelandia Tendrá que caer Tío Bien Bien Se ha infectado Bien A ver un momentito Cómo va la cosa Por aquí Vale Bastante rápido Por aquí También va Bastante rápido Vale Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Bien Bien Cuidado Espérate Cuidado Relajemos Relajemos Los chorizos Que la cura Está dando mucho Por saco Vale Ahora A ver A ver A ver A ver A ver 26 Vale Vale Cuidado Cuidado con la cura Joder Me va a pillar la cura Macho Me va a pillar la cura Me va a pillar la cura Tendrá que haberme guardado Los puntos de ADN Para haber empezado Con la Uy no Quito parado Que se está parando Es como está la cosa En España Vale 93 94 95 96 Necesito 37 27 Y 26 Que va No me da tiempo Ni de coña Que va A no ser que pueda subir Que va No puedo subir nada Por los pelos Tío Por los pelos Si hubiera aguantado Un poco más Pues bueno Pues lo voy a dejar aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis darle pulgar hacia arriba Si no Podéis darle pulgar hacia abajo Y lo más importante Es pulsar la campanita Y el botón de suscribiros Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo De este jueguito Otro más Que suba al canal Hasta luego